El duro descargo de Roger King contra el periodista que dijo que canta horrible. Roger King canta en vivo y es horrible. El cantante realizó una serie de comentarios a través de sus redes sociales, en donde se refirió puntualmente a un comentario realizado por el periodista Rodrigo Lucic, quien en el ciclo televisivo llamado Socios del Espectáculo, que se emite por Canal 13, aseveró que Roger cantaba mal si no usaba autotune, y mostró lo que fue su presentación junto a Alejandro Lerner en el programa de Perros de la Calle, en donde interpretaron un tema juntos. Los cantantes que con el autotune hacen estragos y parece que son buenos, pero son horribles. Roger King canta en vivo y es horrible. A China Suena no le importa porque sabe que está disfrutando la vida. Con el pebete. Disfruta la vida, para el tontero, la pasan divino. Bueno, pero él canta horrible. Dice... ¡Para agradecer que hoy puedo amarte así! Roger King. Yeah. Dice... Estoy con Alejandro, me está tocando el piano. Estoy rimando como quiero, estoy firme como un soldado, un perro de la calle, estamos dando el detalle. Brillamos como un diamante, lo rapeamos como queremos, siempre somos fuertes más constantes. Un talento único, músico. Tengo el estilo más lírico, único. Estoy rimando como yo, quiero al Nelby, no puedo parar. No puedo parar. Me perdí, me perdí, me perdí, me salió. Cómo vivir después de ti. ¡Vamos! Excelente. Todo en vivo, muchacho. En ese sentido, en la edición del video colocaron diversos efectos visuales y de sonido, como un lobo aullando, o al ruido de un vidrio roto, al momento en el cual cantaba Roger. Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada. Y provocaron mayor polémica con el título del video, que subió a Canal 13 a través de su canal de YouTube, en donde escribieron lo siguiente, el ensayo de Roger King con Alejandro Lerner, que demuestra que sin filtros, canta como el culo. En ese marco, Roger decidió contestar mostrando su indignación, dado que se sabe que hace unas semanas viene atravesando un problema de salud respiratorio, que lo afecta en su cantar. En ese sentido, en su cuenta oficial de Twitter, escribió lo siguiente, Estos giles que te equivocás una vez y ya te salen a matar. Vos estás de conductor de un programa que se basa en hablar de la vida de los demás. Dejate de joder. Perdón gente, me descargo por acá porque me tienen los huevos llenos. Siempre me quedo callado. Asimismo respondió un comentario de una fanática, que le escribió lo siguiente, Está enfermo, ¿qué más le pueden exigir que cante? Tiene la voz más hermosa él. A lo que Roger contestó, Obviamente que eso no lo saben, que no puedo ni tragar la saliva, ni escuchar nada. Y voy y canto que me digan que no tengo que hacerlo para tratar de darles lo mejor a ustedes. Y me da bronca que no investiguen y hablen por hablar. También contestó a un fan que por Instagram le preguntó lo siguiente, ¿Cómo te sentiste cantando con Lerner en Perros de la Calle? A lo que Roger contestó, Estoy con una bronquitis muy fuerte hace dos semanas. No puedo abrir la garganta ni hablar sin que me duela. Tampoco escucho bien por lo mismo. Y canté sin mis in-air y sin nada. Hice lo que pude la verdad. Ya cuando me recupere le digo a Alejandro de grabar un acústico nuevo para ustedes. De esta manera el tema quedó allí, aunque generó un amplio debate en las redes, entre los diversos usuarios. Gracias. 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 Gracias.